Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Muy voy acercando y voy agregando el plan Solo cuando salgas a seguir el pulso Oh yeah, yeah Ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos va pidiendo más Especate el malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al audito Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero descontar tus besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Para que te acuerdes de tu cuerpo todo el manuscrito Despacito, quiero descontar tus besos despacito Sigo tengo un beso sin hablo No sé qué estás pensando Tengo tiempo a entenderlo Mamesos, dandornarlo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Lleva de mi boca para ver cómo te sabe Quiero que lo firme cuando amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero nadar Después estamos dentro, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando tú me besas, por esa destreza Que tú eres maíz, sacó de cabeza Sito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Y es que esa belleza es uno de cabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oh yeah Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cuesta saludito Pero acuérdate cuesta si no estás conmigo Despacito, que me estás dando el cabello despacito Fija en las parejas de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo más oscrito Despacito Quiero preparar tu pelo, quiero ser tu ritmo ¿Qué le cenas a mi boca? Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provoca tus gritos Y con direza me ríos Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cuesta audito Para cuesta conmigo Despacito Quiero descuérdate con tu laberinto Es por la red de tu laberinto Deja que el cuerpo no me anuncito Despacito Deja que te diga cuesta audito Para que mi cerebro se muere contigo Despacito, pasito, suave, suavecito Nos vamos picando poquito Quiero decirles a mi boca Tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos picando poquito Hasta provoca tus gritos Y con direza perdido Despacito Estamos picando